Balance de blancos. Bueno, realmente se conoce en inglés como white balance y traducido al español correctamente sería equilibrio de blancos. Pero quizás esto no te interesa tanto, sino más bien saber qué es exactamente este balance o equilibrio de blancos y cómo se utiliza de forma correcta en tu cámara, tanto para fotografía como para vídeo. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es SEO de Visual, tu canal de fotografía y vídeo. Y además también somos una productora audiovisual, por lo que aquí abajo en la descripción tienes nuestra página web para que puedas contratar nuestros servicios de fotografía y vídeo. Y también somos expertos en vídeo en vertical, así que por aquí abajo puedes contratarnos. Y ahora sí, realmente, ¿por qué queremos conocer esto del balance de blancos o equilibrio de blancos? Que muchas veces lo voy a decir aquí en este vídeo, balance de blancos, porque es como todos lo conocemos, aunque esté mal dicho. Pues básicamente el balance de blancos está compuesto por los tres canales, el rojo, el azul y el verde. Por lo tanto, cobra de vital importancia tenerlo bien configurado para decirle a la cámara realmente los colores que estamos nosotros viendo. Porque seguramente te haya pasado que tú tienes un balance de blancos configurado en tu cámara y luego, pues, estás viendo completamente colores distintos. Y eso es porque tienes mal el balance de blancos. Y puede ser que digas, vale, pero me da igual, yo cojo luego en edición y corrijo ese balance de blancos. En mi programa favorito, ya sea en fotografía con Lightroot o Capture One o para vídeo con Premiere o con DaVinci Resolve. Ya, bueno, en fotografía, si haces fotografías en RAW, puede ser que te dé un poco más igual, porque al final te va a llevar más trabajo hacerlo. Pero, bueno, lo puedes corregir correctamente, sin ningún tipo de problema. Pero en vídeo, déjame decirte que no es tan así, sobre todo si no estás grabando en RAW, sino estás grabando, por ejemplo, en 8 bits. Ahí, quizás, si tienes un mal balance de blancos, pues, va a ser prácticamente irrecuperable. Y puedes decir, bueno, pues, lo pongo en vez de un valor fijo, lo pongo en forma automática y ya está, que la cámara decida. Ya, bueno, la inteligencia artificial hasta tal punto todavía no ha llegado, por lo tanto, somos nosotros los responsables que tenemos que decirle a la cámara qué balance de blancos es el correcto. Sobre todo porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un folio que tiene que ser blanco, nosotros lo vamos a ver blanco, con nuestros ojos. Pero la cámara no sabe diferenciar si ese folio es blanco, si es azul, si es cálido, no tiene ni idea. Por lo tanto, por ejemplo, tú coges ese folio en blanco, iluminas con un foco con un tono azul, pues ese folio en vez de verse blanco se va a ver azul. Mientras que si ese mismo folio lo iluminas con una fuente cálida, pues se van a ver tonos anaranjados o amarillos. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Bueno, realmente, quizás puede ser que si lo necesitas de forma artística, pues esté bien, pero técnicamente no estará de forma correcta. La cámara usa dos factores para este equilibrio o balance de blancos. El primero de ellos es la temperatura, que va de tonos fríos o azules a tonos cálidos o amarillos. Y el segundo factor es el tinte, que va desde verdes hasta tonos magenta. Así que sí, solo con estos dos controles vamos a poder corregir de forma correcta en postproducción nuestro balance de blancos si es que le hemos hecho mal desde cámara. Debes conocer que la temperatura de color seguía por una escala de kelvins, que van desde los 1000 hasta los 10.000 kelvins a nivel general. Y además, seguramente esto te suene porque quizás hayas comprado una bombilla que hayas visto que tiene luz vía de 5600 kelvin o una luz un poco más anaranjada, amarilla, con 3200 kelvin. Además, para hacerte una idea, por ejemplo, la luz de una vela estaría entre 1700 y 1900 kelvin, mientras que si utilizamos una luz de tungsteno, pues tenemos aproximadamente unos 3200 kelvin. Además, como dato, si utilizas este tipo de iluminación profesional, pues vas a conseguir un CRI muchísimo más acertado, que es el índice de representación cromática. Pero estas fuentes de luz no se suelen utilizar tanto, ya que se utilizan ya los LEDs que podemos cambiarlos de color. Pero que sepas que esa luz es la que más pura te va a dar el color. Por otro lado, los tubos fluorescentes se encuentran en unos 4500 kelvin, mientras que la luz del día está aproximadamente, cuando estamos a mediodía, en 5500 kelvin. Mientras que si queremos un tono muy 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 frío, podemos utilizar geles, etcétera, con la iluminación que tengamos de focos, etcétera, para conseguir hasta esos 10.000 kelvin. Espera, 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 que todavía no estás suscrito por aquí, abajo en el botón rojo, para que te avisen de más vídeos de nuestro canal. Y seguro que, como habrás podido comprobar, es que la luz o la temperatura de color, en este caso, va desde números bajos para tonos cálidos a números muy altos para tonos fríos. Y algo también que tienes que tener en cuenta cuando vayas a grabar en exteriores, es que la luz del día, por lo general, son 5500 kelvin, pero en el amanecer y en el anochecer, pues por un fenómeno físico que no voy a entrar ahora mismo en detalle, pues básicamente la luz va desde los 2000 hasta los 3200 kelvin. Por lo tanto, tenemos que tener también en cuenta esta pequeña variación de temperatura a lo largo del día cuando vayamos a grabar en este tipo de casos de exteriores. Es más, también para días nublados, pues existe un preset establecido en nuestra cámara para tener unos kelvin perfectos en este tipo de situaciones. Eso sí, ten en cuenta que cuando estás grabando necesitamos configurar todo esto en nuestra cámara y, por lo tanto, cuando vayamos a configurarlo, por lo general vas a encontrar las siglas WB, que es White Balance en inglés. Y en este caso, pues tienes que configurarlo de forma muy exalta y muy correcta para cuando vayas a grabar vídeo. En fotografía, pues si estás grabando o estás haciendo fotografías en RAW, pues te da un poco más igual, porque sí que es cierto que luego en el programa de edición vas a poderlo cambiar sin ningún tipo de problema, porque son imágenes sin procesar. Pero en los vídeos donde estés grabando con una tasa de bits, por ejemplo, de 8 bits, 10 bits, 12 bits, pues vas a tener mucho menos juego que si estuvieras grabando imágenes en RAW. Así que eso es algo que tienes que tener en cuenta para luego en postproducción, pues que no te encuentres que no puedes modificar en absoluto ese balance de blancos. De hecho, a nivel de cine, cuando se va a grabar cualquier tipo de escena, como se graba en RAW, pues por lo general se graba entre dos valores solamente, a 5500 kelvin o a 3200. Ahí pues van a tener toda la flexibilidad del mundo y entonces se graban solamente en esos dos valores kelvin y luego ya se modifica en postproducción para no perder ese tiempo. Hemos estado hablando a nivel técnico sobre el balance de blancos, pero ahora tienes que conocer también que a nivel artístico cobra mucha importancia. Porque puede ser que a nivel correcto tengas que establecer un valor kelvin, pero luego para a nivel artístico queremos conseguir un sentimiento determinado y tenemos que establecer colores hacia los azules, por ejemplo, o hacia tonos más cálidos o lo que nosotros necesitemos en cada situación. Y ahora también entra en juego, por ejemplo, un factor que te voy a contar. Imagínate que estás en un día con mucho sol, pero que está nublado, donde no hay luz dura, sino que todo está bastante difuminado gracias a esas nubes. Por lo tanto, pues ahí tendremos unos grados kelvin que configurar. Pero nosotros vamos a poner los grados kelvin en 3200, pero si la luz de nublado son tonos fríos, ¿por qué vamos a poner 3200 kelvin? Tendríamos que poner un número mayor, ¿no? Sí y no. ¿Por qué? Porque te estoy contando que a nivel artístico podemos hacer este tipo de cosas porque lo que vamos a conseguir al tener un día donde tenemos muchas nubes con esa configuración de 3200 es que luego en la postproducción vamos a simular la noche. Así que esto también es algo que se puede utilizar a nivel un poco más artístico para poder tener en esas situaciones donde no podemos grabar a la luz de la luna o a la luz más tenue y tenemos este tipo de recursos para utilizarlos a nuestro favor. Por lo tanto, como has podido comprobar durante todo este vídeo, tener un correcto balance de blancos en vídeo es vital. En fotografía, pues te puede ahorrar tiempo si ya lo haces bien desde cámara, pero luego en edición si tienes fotografías en RAW, pues puedes básicamente cambiarlo a tu antojo, pero te va a llevar un poco más de tiempo. Ahora sí que es cierto que en vídeo también puedes grabar en RAW y te dé exactamente igual el balance de blancos, pero por lo general no va a ser este el caso. Así que si grabas sobre todo en 8 bits necesitas establecer un valor de balance de blancos correcto para no tener tanta modificación luego en la edición, porque no vas a tener tanto juego. Si tienes 10 bits, pues sí que vas a tener un poquito más de margen para empezar a toquetearlo. Y así tienes 12, pues oye, mucho mejor. Ahora, sin más dilación, creo que por aquí te está esperando un vídeo que te va a flipar para seguir aprendiendo sobre fotografía y vídeo. Y créeme, necesitas conocerlo.